Vamos ahora a hablar de los números de la economía. En este caso tenemos que decir que hay una nueva caída en las ventas, en este caso en supermercados y también en los shoppings. Recién lo repasábamos en los títulos, es una caída significativa, pero además es el décimo mes consecutivo de baja. Otro dato que preocupa a los distintos sectores económicos, especialmente a los comercios y a las grandes superficies como shoppings. Para hablar del tema y de otros temas más, tenemos a José Vargas aquí en el estudio. Economista, que siempre nos acompaña los martes para aclararnos un poco el panorama económico de la provincia, del país y por supuesto también a nivel internacional. José, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un placer como siempre. Bueno, hablábamos de estos datos del comercio, de las ventas y sin duda son números que por un lado preocupan, deben preocupar al gobierno porque obviamente se habla de la caída del consumo, pero además preocupa porque esto puede significar en algún momento menos horas de trabajo para los trabajadores o la posibilidad de que algunos comercios, sobre todo los chicos, cierren. Digamos que el temor viene existiendo desde hace tiempo, pero no para o al menos no hay un respiro para eso. Es cierto, no hay un respiro en cuanto a los datos negativos que se vienen conociendo en los últimos meses. En este caso particular se iba a conocer a través del INDEC los datos de los centros de compra, de los supermercados, grandes cadenas de supermercados y también de los centros mayoristas. En todos los casos, al mes de abril de este año muestra números bastante negativos, tanto a nivel interanual como a nivel intermensual. Es decir, que desde ese punto de vista, si uno viene siguiendo el mes a mes, también los datos no son para nada beneficiosos. El gobierno lo que plantea es que recién a partir de la puesta en marcha de la hora 12, con una tasa del 20%, las ventas minoristas en estos grandes centros se empezaron a mejorar paulatinamente y que todavía no se estaría viendo en estos últimos datos oficiales. Pero está claro que estos datos que está mostrando el INDEC van un poco en sintonía con lo que venimos viendo en los indicadores como el estimador mensual de actividad económica, en la tasa de desocupación en la República Argentina, en la informalidad, que son los datos que se han dado a conocer también en las últimas horas y por eso mismo también el gobierno nacional va por más y va a extender a partir de mañana seguramente en el boletín oficial para todos los días de la semana en la hora 12 y también para otra serie de rubros que no estaban incluidos, teniendo en cuenta que se avizora que esto medianamente empezó a movilizar un poco el comercio minorista y seguramente va a ir por más a través de una hora 12 para todos los días de la semana y para muchos más rubros. Bueno, el dato con respecto a esto que mencionaba José de la hora 12 es que primero el dato de la extensión de los días, porque era de jueves a domingo, pero además da la posibilidad de que haya otros rubros que se incluyan, por ejemplo perfumería o que las grandes superficies como los supermercados que venden electrodomésticos también puedan ofrecer esa opción a través de este plan, de este programa. Que además habla de la hora 12 como nombre, ¿no? Pero se extiende a todas las posibilidades, desde 3 hasta 18 cuotas. Sí, en realidad uno lo conoce como famoso ahora 12, pero es cierto, 3, 6, 12, 18 cuotas. Hasta hace unos meses tenía una tasa de interés que superaba el 45% la tasa nominal en promedio. Después de las últimas semanas el presidente tomó la decisión de que ese 45 bajara al 20 y algunas grandes cadenas de electrodomésticos decidieron absorber ese 20 y otorgaron ahora 12 con el 10%, con el 0%. Desde este punto de vista uno ve que en estos grandes centros de compras mejoraron considerablemente las ventas con respecto a las semanas anteriores. No quiere decir que mejoró con respecto a los meses previos, pero eso empezó a ver un pequeño movimiento teniendo en cuenta que estamos hablando de bienes durables en este caso, sobre todo lo que son cocina, calefones, lavarropas, electrodomésticos fundamentalmente. Así que desde este punto de vista el gobierno toma la decisión de que se amplía todos los días de la semana para aprovechar mucho más este programa y a otros sectores y también aumentar un poco el nivel de pesos que tenía como tope fundamentalmente en el caso de las motocicletas, que era un rubro que venía planteando que necesitaba subir el tope porque hay motocicletas que van creciendo de precio en base a la inflación y en base al dólar.